Los auriculares inalámbricos están de moda y The Dash va mucho más allá. Analizamos unos de los auriculares más avanzados del mercado. Bluetooth 4.0, 4 GB de almacenamiento interno, acelerómetro, giroscopio, sensor de frecuencia cardíaca, superficie táctil para controlar la reproducción, para colgar, descolgar, control por gestos mediante movimientos de la cabeza, batería de hasta 4 horas de duración, funda cargador que permite rellenar la batería de los auriculares hasta en 5 ocasiones. Estas son solo algunas de las especificaciones de estos asombrosos auriculares. En realidad, llamarlos auriculares es un pecado porque es mucho más que un simple auricular para escuchar música, para escuchar podcast. Los auriculares The Dash son prácticamente un wearable, es un dispositivo que monitoriza frecuencia cardíaca, es un dispositivo que almacena música, que cuenta los pasos que das, que es capaz de monitorizar tu actividad mientras que practica ciclismo, natación... O sea, estamos hablando de un dispositivo mucho más completo que un simple auricular, pero que quizás lo más llamativo, lo más destacable es que fue uno de los primeros dispositivos en prescindir por completo de cables. Como veis en la caja, habla de unos auriculares realmente, verdaderamente inalámbricos, además de inteligentes. La presentación, pues como veis está muy cuidada. Además es curioso porque prácticamente es como si se tratara de un libro, parece un libro de estos infantiles de los niños con hojas muy gruesas que tienen como desplegables, pues es algo parecido. Ya podéis ver que, bueno, pues te dice, te va dando unas instrucciones de cómo puedes ir configurando tus auriculares. Puedes utilizarlos de forma independiente o con tu smartphone. Puedes personalizarlos. Para saber cuánta batería le queda, lo que tienes que hacer es agitarlos. Te dice cómo debes colocarte los auriculares. Vienen, además, diferentes esponjitas, diferentes almohadillas de silicona para que se adapten perfectamente a tu canal y a tu pabellón. Y, bueno, las instrucciones con gestos son unos auriculares que tienen una interfaz táctil, no hay botones físicos, es una superficie que tú tocas y que en función de si haces un toque, si haces dos toques, si desliza, hacen cosas diferentes. Pero bueno, todo eso vamos a ir viéndolo en el siguiente análisis y para ello, pues lo primero que vamos a hacer es ver cómo son esos auriculares. Vienen presentados en una cajita que, como veis, pues viene muy bien, todo muy bien precintado para que no se caiga. Y ya veis lo primero que ocurre al cogerlos. En cuanto los mueves, los auriculares te muestran cuánta batería les queda con este led luminoso que tienen los dos. Verde significa que la carga está bastante alta, naranja que está media, roja que le queda muy poca carga y azul es cuando están cargados por completo. ¿Qué peculiaridad tienen estos auriculares de Bragi? Pues que, además de lo que os he dicho de que son totalmente inalámbricos, es que la funda en la que los transportas, es además cargador. ¿Veis? Esta lucecita roja significa que a esta batería le queda ya poca capacidad. La funda es la propia batería que hace que se recarguen los auriculares, de manera que siempre que los estás guardando, siempre que estás sin utilizarlos, se están cargando, como ahora mismo, se están cargando hasta que la luz se ilumina con un color azulado y ya significa que la carga es completa. El cargador, la funda, se carga con este conector micro USB y tiene además una tapa metálica, una tapa que protege perfectamente los auriculares y que hace que, ¿veis? Queda todo un paquetito, parece un paquete de tabaco, prácticamente el mismo tamaño, lo puedes llevar en el abrigo, incluso en el bolsillo del pantalón, en la mochila, donde quieras, no hay peligro porque es metálica, es fuerte y resiste perfectamente el transporte día a día. Además, esta pequeña ranura que tiene pues te permite ver qué tipo de carga le queda a los auriculares. ¿Veis? Por supuesto, viene además con un cable cargador, el cable micro USB, un cable cortito, lo suficiente para conectar al ordenador y conectar la carga a la funda. Ya veis que es un conector micro USB. Viene, pues bueno, las típicas instrucciones y las diferentes almohadillas para adaptarse perfectamente a tu oreja. Los auriculares vienen con la almohadilla más pequeñita, la XS. Es simplemente un taponcito, aquí en el extremo, que como digo, es la más pequeñita de todas, pero además incluye otros. ¿Veis? La XS, que es esta que traen puestos los auriculares, pero además, ¿veis? Vienen tres tamaños diferentes más, SM y L, que tienen la peculiaridad de que además de ser la almohadilla esta que ocluye el conducto auditivo donde se introduce el auricular, además van a recubrir toda esta superficie con la misma silicona que esta puntita. Y eso ayuda mucho a que cuando llevas el auricular puesto y estás haciendo deporte no se mueva. El auricular queda perfectamente fijado. Colocar el auricular para que cargue es muy sencillo porque es un imán. Se fija mediante un imán, con lo cual, pues prácticamente lo único que tienes que hacer es dejarlo caer y se quedan fijados los dos. ¿Veis? Y ya empieza a cargar. Y además, como digo, esta funda tiene este pilotito que cuando tú colocas los auriculares para cargarse se ilumina con diferentes colores según la batería que le quede. Cuando le queda bastante batería es un color verde, cuando le queda poquita como ahora es un color rojo. Así que ya debería ir cargando la funda para que su batería de nuevo se llene y así pueda recargar los auriculares y no me quede nunca sin poder escuchar música porque me haya quedado sin batería. Eso es lo que viene a la caja y ahora vamos a ver cómo funciona esta pequeña maravilla de Braggie. Los auriculares se configuran como cualquier dispositivo Bluetooth. Una vez que te los colocas dentro del canal, dentro del conducto auditivo, en tu oreja, los sensores que tienen detectan que se han colocado y automáticamente se activan los auriculares. El auricular principal siempre es el derecho, siempre es este el auricular principal. El izquierdo digamos que es un satélite del auricular derecho. Este es el que manda de verdad y puedes utilizar solamente este pero no puedes utilizar solamente el izquierdo. El derecho de forma independiente funciona pero el izquierdo no, necesita siempre del derecho. Una vez colocados los auriculares procedes a enlazarlo como cualquier auricular Bluetooth a través de los ajustes de tu iPhone. Pero estos auriculares cuentan además con una peculiaridad y es que, como he dicho, tienen además sensores para detectar tu frecuencia cardíaca, poder realizar ejercicio, detectan cuántos pasos has dado, calculan la distancia que has recorrido, bicicleta, natación y carrera y lo que es correr. Estos son las actividades que se pueden realizar con estos auriculares y como veis cuentan con una aplicación en la que, bueno, ya una vez que los abres y ya están conectados los auriculares al iPhone, automáticamente te los detecta, te dice qué nivel de batería tienen y aquí es donde puedes controlar las opciones de actividad. Como veis, si tuviera los auriculares colocados me diría cuál es la frecuencia cardíaca que tengo, ahora mismo están aquí así que no me la va a detectar y tengo las diferentes actividades que puedo realizar. Esto lo puedo controlar desde el iPhone y puedo incluso iniciar una actividad desde la aplicación para el iPhone, pero estos auriculares son unos auriculares inteligentes que además me permiten controlar todo esto desde el auricular con el iPhone en el bolsillo, en la mochila. Los controles, algo de lo que al principio mucha gente se quejaba en estos auriculares, la verdad es que será por la última actualización, pero yo los encuentro bastante bien conseguidos. Es verdad que la superficie táctil no es muy grande, el auricular solamente responde en esta parte inferior, si tocas arriba no hace nada, solamente en la parte inferior. Tienes que acerte un poquito a lo que es el gesto y donde tienes que tocar, pero en cuanto llevan dos o tres días usándolo de forma más o menos asidua, la verdad es que se controla bastante bien. Es muy fácil. Auricular izquierdo lo que controla es la actividad física, la monitorización de la actividad física. Iniciar una actividad, pararla, incluso puedes moverte por el menú gracias a los gestos que también detecta. Tú lanzas la actividad física y te dice que si lo que quieres hacer es correr. Bueno, pues le dices que sí con la cabeza y empezar a correr. Si le dices que no, te dirá cuál es la siguiente opción, que es ciclismo. Si le dices que no, te pasa la siguiente que es natación. Así puedes ir moviéndote por los menús y ir aceptando los menús sin tener que sacar el iPhone del bolsillo. También lo puedes hacer sacando el iPhone y moviéndote por la aplicación de Dash que tiene y elegir la actividad manualmente, pero que si no quieres hacerlo, directamente desde el auricular izquierdo puedes controlarlo. En el auricular izquierdo también está el control de Transparency. Transparency es una función que lo que hace es que como estos auriculares te aíslan de todo lo que rodea, pues con la función Transparency digamos que captas el sonido de lo que te rodea y lo escuchas. Los micrófonos de los auriculares captan el ruido y te lo transmiten a través del auricular, con lo cual digamos que si estás escuchando música y de repente pasa una moto, tú vas a escuchar que la moto está pasando. ¿Qué es lo que controla el auricular derecho? Bueno, pues el auricular derecho controla la reproducción. Digamos que es el auricular principal. Tú puedes escuchar simplemente con el auricular derecho conectado, con el izquierdo no. Pero el derecho es el principal. Una vez te lo colocas en la oreja es el que se encarga de enlazarse con el iPhone. Automáticamente no tienes que encenderlo, no tienes que apagarlo. Si te lo colocas, se enciende y se conecta al iPhone. Si te lo quitas y los pones en su cajita de carga, deja de funcionar y se desconecta del iPhone automáticamente. Y además mediante los toques es el que controla la reproducción. Puedes pausar, puedes iniciar, puedes pasar de canción, puedes retroceder. La verdad es que las opciones de control de reproducción que ofrece The Dash son muy grandes. Mucho más que las que en principio parece que van a ofrecer los AirPods de Apple. Además también tenemos control de volumen, que no se nos olvide. De atrás hacia adelante para subir el volumen, de delante hacia atrás para bajarlo. Igual que decía del auricular izquierdo. La superficie es esta, la que está en la mitad inferior. Y lo mismo, pues tienes que acostumbrarte, pero te haces rápido al gesto. Algo de lo que no nos podemos olvidar nunca cuando estamos hablando de auriculares es de la calidad de sonido. Al fin y al cabo tendrá muchos sensores, giroscopios y cosas así, pero estamos hablando de unos auriculares cuya principal misión es escuchar música. Estos The Dash de por aquí tienen una calidad de sonido, a mi parecer, bastante buena. No estamos en unos auriculares de una gama alta en cuanto a alta fidelidad, pero creo que no es de lo que trata de buscar para aquí con estos auriculares. Estamos hablando de unos auriculares ideales para hacer deporte, unos auriculares inalámbricos, cómodos, con funciones avanzadas de monitorización, frecuencia cardíaca y creo que tiene una calidad más que decente para poder considerar su compra, incluso teniendo en cuenta el precio con el que parte. Estamos hablando de un accesorio K. Cuesta 300 euros en Amazon. A lo mejor podéis encontrarlo un poco más barato en algunos sitios, pero su precio más o menos ronda esa cantidad. ¿Puedes comprar auriculares con mejor calidad por ese precio? Por supuesto. ¿Puedes comprar auriculares que te den lo que te da Braggie con The Dash por ese precio? No. Se trata de unos auriculares únicos, unos auriculares que dan prestaciones muy avanzadas. Ahora mismo no hay nada similar que tenga estas prestaciones en el mercado. Ni siquiera los Airpods de Apple ofrecen lo que ofrece Braggie con The Dash y estamos hablando de unos auriculares que quizá en un futuro no muy lejano sean un estándar, que haya muchos auriculares de este tipo en el mercado, pero si quieres tenerlos hoy y ahora tienes que pagar un precio elevado. Ya digo, unos 300 euros, pero realmente si sabes lo que te ofrecen, si sabes lo que vas a conseguir, no te van a defraudar.